No te preocupes, madre mía, te decía mientras lloraba Nos tiramos con sentimientos y te dije que me marcaba Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí, tus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena tengo Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, déjame llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy a buscar de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Música Yo sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir Tus labios temblaban, no sé qué sentir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué pena y qué pena y qué pena Padre mía, déjame llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, uh, 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 uh! Vuelve en busca de mis monseñir Y una vida digna, digna para ti No me llores, mi viejita, confía en mí Te sabes que yo no le fallo, mujer Y una vida digna, digna para ti Y una vida digna, digna para ti ¡Ay, ay, 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 ay! Y una vida digna, digna para ti Por eso no sé, mi viejita, confía en mí De mi manera digna, digna para ti Ponerte una vida hablara Y un ritmo, creekín, gur�,你要 אר... ¡Gracias!